Aunque es inevitable el profundo dolor que embarga a los hijos por el proceso de doble vía que atraviesan, ya que se trata de su padre Víctor Ramón Díaz Liriano, acusado supuestamente de ponerle fin a su madre Lisa Mota Frías, hoy al salir del pasillo de la Fiscalía de Monteplata, celebraron la medida dictaminada por la magistrada Carmen Daniela Araujo en un año como medida de coerción consistente en prisión preventiva. La que sometió el Ministerio Público consistente en que se le impusiera prisión preventiva, efectivamente le fue impuesto un año de prisión preventiva y en lo concerniente a la medida de coerción real que incoamos nosotros en representación de las víctimas, también la acogió el Tribunal. Es la medida idónea, la que se impone a la gravedad de los hechos, la que solicitó el Ministerio Público y las partes creyentes, conforme a la gravedad de los hechos, a la posible pena imponer, es la medida que se ajusta, él la va a cumplir en CCR de San Pedro de Macorís. Perfectamente bien, que Dios bendiga a esa jueza, que ya era hora de que se tomara esa decisión, porque todo el mundo sabe en Bayaguana, el pueblo entero, que él es un asesino, un vil abusador, eso es lo que él, asesino. Asimismo el imputado Bertín Díaz señaló que la medida fue racionable para que el Ministerio Público pueda hacer una exhaustiva investigación de los hechos que se le imputan. Claro que sí, la jueza determinó la medida de coerción de un año para poder establecer una investigación correspondiente al hecho, a los delitos que ya se han imputado y las acusaciones que tiene. ¿Por qué se tomaron estas medidas? Porque mis hijos entendieron de que había que tomar una medida de esa magnitud para poder hacer una investigación correcta. No me duele, yo quiero una claridad, yo quiero una verdad y quiero justicia también igual. Confío en la justicia. Sí, confío en la justicia plenamente. Él no solo mató a una mujer, mató a una familia, a una sociedad y le damos la gloria a Dios y a los abogados a la justicia que por primera vez están haciendo una causa justa y sé que Dios cumplirá su propósito y será justo contra ese asesino de la sociedad, un asesino de una familia, asesino de un sueño de una mujer, de su esposa de 25 años. A la salida de la audiencia de Monteplata, familiares enarrecidos posiferaban improperios y acusaciones en contra de Vitín. La medida de coerción en contra de Víctor Ramón Díaz Liriano será cumplida en el CCR de San Pedro de Macorís. Para Telenoticias, Starly Mateo Félix.